Centígrados, tenemos vientos del este a 5 kilómetros por hora, una humedad del 59% y la presión atmosférica se mantiene en 1,012 milibares. Para el día de mañana jueves, condiciones de cielo parcialmente nubladas por la mañana, un valor mínimo de 18 y para la tarde llegaremos a los 30 grados centígrados. En los próximos 5 días, a partir del día viernes, seguirá dominando un cielo parcialmente nublado. A partir del día sábado viene el aumento de nublados y con ello probabilidad de precipitaciones debido al paso del frente frío número 5. Tendremos temperaturas oscilando como mínimas entre los 18 y los 21 grados centígrados y máximas que estarán manteniéndose desde los 29 grados hasta reportar los 31 grados centígrados. El día de hoy la zona de inestabilidad que se mantiene al sur de Oaxaca y Guerrero se encuentra aproximadamente a 315 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero. Este fenómeno se mantiene con un 60% de probabilidad para intensificarse. De momento este fenómeno se mueve hacia el noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora y sus bandas nubosas alcanzan sectores del occidente y sur del país con presencia de nublados y precipitaciones de moderadas a intensas desde el estado de Jalisco hacia el estado de Oaxaca. Tenemos también al frente frío número 4 que todavía se localiza como estacionario extendido desde el oriente de la península de Yucatán hasta los límites de Tabasco y del estado de Veracruz. Este sistema estará manteniendo todavía inestabilidad con lluvias de fuertes a intensas para los estados que conforman la península de Yucatán, sobre Tabasco, sobre Chiapas, Oaxaca y al sur del estado de Veracruz. El nuevo frente frío, el frente frío número 5, se espera ingrese esta noche al noroeste del país. Se moverá muy lentamente hacia el sureste y a lo largo de su paso estará generando presencia de nublados con precipitaciones de ligera a moderada intensidad, además de una disminución en las temperaturas mínimas por la mañana en entidades de la península de Baja California, sobre el estado de Sonora y sobre el estado de Chihuahua. Para el día de mañana en Tijuana se espera amanezcamos con una mínima de 11 grados centígrados, para el transcurso de la tarde se espera una máxima de 18 con una condición de cielo parcialmente nublada. En Chihuahua, debido al frente frío que acabo de comentarles, el día de mañana se espera una mínima de 14 grados y para la tarde llegaremos a los 30 grados centígrados. Mientras tanto, al occidente y sur de nuestro país continuamos con condiciones de cielo inestables, presencia de precipitaciones, sobre todo en Guadalajara y Acapulco, con temperaturas máximas entre los 27 y los 31 grados centígrados. En Saltillo estará parcialmente nublado con un ambiente fresco mínima de 11, máxima de 27. Sobre Veracruz también se esperan condiciones de cielo mayormente nubladas con presencia de precipitaciones y la máxima llegará a los 29 grados. Para Dallas estará completamente despejado y la máxima alcanzando los 29 grados centígrados. En Tampico, el día de mañana jueves, se espera un cielo parcialmente nublado, una mínima de 19 y una máxima de 31 grados. En Torreón, observaremos una ligera capa de nubosidad y su máxima alcanzará a los 33 grados. Para el DF, precipitaciones con actividad eléctrica y temperaturas oscilando entre los 15 y los 24 grados. Al noroeste del país, dominando condiciones de cielo despejadas y temperaturas entre cálidas y calurosas desde los 30 hasta reportar los 32 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 36. La puesta será a las 7 con 18. Esto nos estará dando un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. Este viernes 11 de octubre a las 18 horas con 2 minutos. Se espera que cambiemos de fase lunar a cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Yo los espero más adelante, por supuesto, con más información. ¡Suscríbete al canal!